Por medio de su página en Facebook, la diputada del partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, informó que envió un oficio a la Contraloría General de la República en el que solicitaron agilizar la investigación que pidieron en septiembre de 2020 sobre la actuación, al parecer irregular, de la Municipalidad de Pérez Celedón de cambiar el terreno del campo frial de la Expo PZ por una propiedad de menor valor. La legisladora cuestiona que el Consejo Municipal del Cantón con los regidores del Partido Unidad Social Cristiana, sin pensar en el bienestar de la población del cantón. Aprobó la semana anterior solicitar al ente Contralor el visto bueno para proceder con la permuta, lo cual a todas luces es preocupante y antiético, dado que existe una investigación previa. Manifestó que no van a permitir que por intereses políticos y económicos destruyan los bienes públicos, que son de todos los costarricenses y menos cuando se trata de una propiedad de alto valor y de alta importancia para el cantón.